Aunque siguen haciendo cosas que confunden hasta a sus seguidores, hay que anotarle una buena a la 4T. Se trata de la aprobación de la ley de amnistía que perdonaría delitos de aborto, robo y narco a presos que por su condición de pobreza hayan cometido esos ilícitos. Las cárceles mexicanas están llenas de injusticias. Personas que quizá no solo no tuvieron otras opciones o no tuvieron una defensa adecuada por el simple hecho o de ser ignorantes o de ser pobres. Eso es hacer justicia sin gastar mucho. Obvio, quienes sean los encargados de operar esa ley deberán de ser muy vigilados y sobre todo deberán de ser muy transparentes pues no faltará quien quiera pasarse de vivo y liberar a las personas no adecuadas. Saludos. 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 Saludos.